¡Vamos a engañar a estos pardillos! ¡No, tío! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡No, tío! 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 ¡Toma! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Me disparan! ¡Puedo usar mis habilidades! ¡Recargando mis estudios! ¡Recargando! ¡Aquí hay un enemigo! ¿Qué está haciendo el mirar? ¿Qué está haciendo el mirar? ¿Qué está haciendo el mirar? ¿Estoy recibiendo daño? Recargando. Recogí la bandera del miembro de nuestro equipo. La tienda ha abierto, chicos y chicas. El anillo está cerca. Un minuto más. Más vale que se prepares. Recargando mis escudos. Anillo a la vuelta de la esquina. 45. Vamos aquí. 30 segundos. El anillo está cerca. Voy a curarme. Seguro que aquí encontramos algo. Atención. Anillo en movimiento. Se ha lanzado un pack de supervivencia. Tengo a un enemigo cerca. Llega un pack. Recibido. 1-13-1-4-2-4-2-4-1-4-4-3-4-4-4-4-4-4-4-4-5-4-4-4-4-5-4-4-4-5-4-4-4-4-4-5-4-4-5-5-4-4-5-4. No no no, fight 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 No 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 ¡Acazar! ¡Fight fight! ¡Avanzando! ¡Hieron visto! ¡Te debo una! ¡Acabamos con todo el pelotón! ¡Sin cuartel! ¡Recargando escudos! ¡Voy! ¡Aparar a curarme! ¡Esperad! ¡Necesito curarme! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A curarme. Recargando escudos. Un segundo. Recargando escudos. Treinta segundos. ¡Vamos! 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 Se ha lanzado un pack de supervivencia. ¡Vamos! 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 Un pack de supervivencia. Pensad en la recompensa. Estoy vigilando ese punto. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 3. ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Vamos! 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 ¡No se su moss oliva de pasajero! ¡La del flúo entraba donde oscule! Andrea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡ Centro! Nos van a conseguir rencontre. ¡Vamos! Si salgo, lleváoslo. Venid conmigo. Ahí hay un blanco. Ahí hay un enemigo. Enemigo eliminado. Parece que has practicado tu puntería. Recargando. Enemigo eliminado. No era tan duro como parecía. Damas y caballeros, buen trabajo. Acabamos con el pelotón. Puede ser una victoria muy difícil. Y no pienso quedarse. Recargando. Abramos la tienda y acabemos con todo el mundo. Ronda 5. Enemigo atrás del anillo. He visto a un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. Nice. Venga, ¿eh? Primera victoria con la loba. Tete. Una victoria de mierda. ¿Eh? ¿Ey? ¿Dónde está? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga. No te preocupes, no te preocupes. Sois los campeones de Apex. Uff, 2184, pavo. No hubiera podido sacarme el martillo. No hubiera probado esto. No es malo, tío. No es malo. No es malo. Pues primera victory, tío. Me voy a hacer un porraco de hierba para celebrarlo. Me voy a comprar esta skin. ¡Uh, uh, uh, papito! A ver. Banderas. Insignias. Gana siendo la parca. ¡Yes, baby! Vale, a ver. ¡Oh! ¡Claro, 2000 de daño! ¡Martillaco! ¡Martillaco, el principal! Vale, tío, da igual. Ya está bien. No es malo, tío. No es malo. No,os. Venga. A ver, a ver. Este platino es como que mola mano. Es la arriba. Ah, suprem. ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Me he sacado el martillo! ¡Me he sacado el martillo!